Lionel Messi se convirtió hoy en el máximo ganador histórico del Balón de Oro que premia anualmente al mejor jugador del mundo al lograrlo por cuarta vez consecutiva durante la tradicional gala celebrada en Zúrich. El argentino venció en la terna al portugués Cristiano Ronaldo y al español Andrés Iniesta, con lo que superó a grandes leyendas como los holandeses Johan Cruyff y Marco Van Basten y el francés Michel Platini, quienes lo alcanzaron en tres oportunidades. Messi suma este récord al que ya había logrado en el 2012 al marcar 91 goles durante todo el año superando la marca establecida en la década de los 70 por el alemán Gerd Müller quien había convertido 85 tantos. La verdad es increíble poder recibir este premio otra vez poder conseguir el cuarto y que sean seguidos, la verdad es impresionante quiero compartir y agradecer a mis compañeros de Barcelona especialmente a Andrés, para mí es un orgullo estar al lado tuyo hoy y entrenar y jugar todos los días conmigo, con vos con mis compañeros de la selección argentina con la gente que me votó, tanto capitanes como entrenadores no sé, estoy muy nervioso nada, agradecer a mi familia, a mis amigos y por último y muy especialmente a mi mujer y mi hijo que lo más lindo que me dio Dios. Muchas gracias.